Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Pancho Rú, por si no me conocían y si llega gente nueva debido a estos videos, bueno, yo antes hacía videos de coches y ahora estoy cumpliendo mi sueño el cual es vivir de la manera que a mí me guste, sentirme cómodo, sentirme a gusto, que mi casa me guste cada vez que abro la puerta, entro y me pongo a descansar, que sea un lugar acogedor en esta ocasión iba a remodelar mi cuarto, pero por tiempos debido a compras de maderas y otras cosas que quería para fabricar un mueble para centro de entretenimiento o televisión, vaya, no nos las han podido traer entonces, bueno, vamos a pararlo, pero les quiero mostrar que los años no pasan en balde y menos en una pared en color blanco, la cual se ensucia rápida y fácilmente esta pared tiene bastantes agujeros, ya que teníamos unas repisas ahí colgando, tierra y demás cosas pues bueno, hace que se vea bastante sucia, lo que tenemos que hacer ahora para resanar esos agujeros entonces, con un poco de yeso, que es lo que vamos a ocupar, yeso y agua, hacemos la mezcla y procedemos a resanar estos agujeros, debes de tener mucho cuidado, en esta ocasión las imágenes que van a ver, yo lo hice con una espátula, pero no es recomendable porque llegas a poner exceso de material en la pared que vas a resanar y eso hace que no luzca bien estéticamente, tenemos el yeso, hay que tener cuidado a la hora de realizar nuestra mezcla, porque el yeso seca bastante rápido y puede ser, perdón, por ahí los cuchillos que acabo de desayunar tenemos ahí la mezcla, pueden ver, tenemos que dejar que el agua absorba bien o más bien el yeso absorba bien el agua y ahora sí procedemos a hacer nuestra resanación les repito, no ocupen espátula, no ocupen una madera, no ocupen un pedazo de cartón para resanar pueden hacerlo con el dedo, toman una porción del yeso y lo pasan en esta ocasión yo lo hice con la espátula y en algunas partes no me terminó agradando así es que lo retiré y lo volví a hacer, pero esta vez con el dedo y así es como luce perfectamente, me gusta más el acabado, luce menos o sea se nota menos el parche que estamos poniendo y hace que nuestra pared luzca completamente limpia y ya no tiene todos esos agujeros que nosotros hicimos cuando pusimos unas repisas para colocar algunas cosas arriba, ya que en la parte de abajo como esta recámara a la cual me cambié es un poco más pequeña pues no se estorbaban a los pasos laterales de la cama entonces bueno, es algo incómodo tener muchas cosas tiradas en una recámara ya que lo que quieres es llegar, acostarte, prenderle el televisor y disfrutar una buena película o una buena serie nada como un lugar a gusto para descansar en esta ocasión yo dejé que secara al restaurante alrededor de 24 horas para que pudiera secar bien la parte del yeso y no se viniera a la hora de estar pintando o a la hora de retirar algunos excesos bueno, dejé que secara y ahora si procedemos a pintar voy a mantener el color blanco porque da muchísima paz además da mucha iluminación en una recámara y eso no queremos perderlo a excepción de la pared que vamos a utilizar de centro de entretenimiento que va a ser un color oscuro y va a ser un color que creo yo va a lucir bastante elegante ¿por qué lo elegí en negro o por qué va a ser negro? lo van a ver en otro blog donde estemos dándole el acabado final a esta recámara escondiendo los cables de una forma sin tener que hacer tantos agujeros sin tener que hacer tanto rollo los cables sin tener que hacer doble muro para que queden por la parte de atrás bueno, ya lo van a ver, es con canaletas y vamos a simular un lambrín si bien sabemos el lambrín de PVC, un panel de aproximadamente 35 o 40 centímetros por 2 metros de largo sale en $1000, $1500 hasta $2000 pesos dependiendo del acabado, el material y la marca bien, yo lo ocupé, más bien, yo lo decidí en negro porque si vemos el marco de mi cabecera es negro el mueble que voy a hacer para el centro de entretenimiento va a llevar un acabado similar a ese con las combinaciones en negro y en colores madera oscuros como lo es mi cabecera para que haga lucir que es un juego de cama o un juego de recámara completo perdón, aquí estamos pintando bien, si quieres aplicar con rodillos sabemos que muchas veces queremos hacer las cosas rápido y terminamos haciendo un salpicadero bueno, esta no es la excepción, en la pintura yo no la diluí para que tapara de una sola pasada y lo que hago es pasar poco a poquito sin tener que presionar tanto y hacerlo de una manera uniforme para que cubra rápido y no se haga tanto manchadero así es como quedó al final, quedó bastante bien, no se notan los orificios, no se notan grumos no se nota absolutamente nada además coloqué dos banquillos que tenía del comedor anterior dos se los regalé a mi hermano, si recuerdan había comprado unas sillas y bueno, son estas las que coloqué como mesas laterales provisionales nos queda un espacio en blanco y ya sé que voy a poner tenía unos cuadros decorativos en la recámara anterior que es la recámara de lado, la cual tenía de impresiones unos tenis nos queda una todavía y todos eran iguales, nada más que diferente color voy a colocar esto, mandé a hacer unas impresiones esta es de un cerebro que es una parte que me parece bastante, bastante impresionante del cuerpo humano la otra es un joker, el cual me regaló Alan una impresión de un joker y me identifico mucho con él porque estoy loco y la otra además es una impresión de la película de Rocky con una frase que me encanta ustedes sabrán qué frase es y es esta la que voy a colocar me gusta muchísimo, en general todas sus películas me gustan porque traen una enseñanza bastante buena una lección de vida bastante buena y bueno, esa es la que se quedó y esta es la que les decía si no me equivoco, la del tenis estaba esta, tenía esta, tenía una roja y tenía una morada pero no me gustaban mucho así es que decidí cambiarlas y así es como queda, las acomodé en esta forma y ahorita van a ver cómo es que quedan al final y hace que el cuarto a la hora de entrar se luzca algo, algo bastante bonito una decoración bastante bonita que me gusta muchísimo cómo se ve, cómo luce, vamos a cuadrarlos, vamos a montarlos bien que estén seguros, que no se vayan a caer y que no se vayan de lado porque este no se dejaba, este no se dejaba acomodar pero al final nos la peló ¡Suscríbete al canal! Bien, y aquí se viene la parte que más le traía ganas la más importante y la que más me gustó hasta ahorita si ustedes saben o recuerdan, esta loseta ya la había comprado casi toda la loseta y todos los acabados que he metido en mi casa los he agarrado en oferta no quiere decir que no tengas dinero, hay que saber comprar si puedes comprar a menor precio es lo mejor no para... puedes tener muchísimo dinero y tener unos gustos de la mierda entonces, bueno, compré la loseta la caja me costó 150 pesos en Home Depot así es que aproveché y compré 4 cajas que pensamos que nos iba a sobrar caja y media pero no, no nos sobró más que media caja si no me equivoco aquí tenía el presupuesto bastante limitado yo quería instalar la loseta ya estaba tomando por ahí como que cursos en línea y todo ese rollo y hablando de cursos en línea me refiero a ver videos para hacerlo yo mismo pero como tengo el presupuesto bastante limitado decidí irme a la segura así es que pregunté costo de cuánto me salía que alguien lo instalara y creo que me salía mucho mejor sin correr el riesgo de que fallara echar a perder algunas piezas y bueno, terminara gastando el doble de lo que tenía presupuestado bien, para esta jardinera únicamente ocupé una caja de loseta de 45 x 45 la cual abarcaba cada pieza desde abajo hasta arriba y aprovechamos para utilizar las últimas piezas que quedaron del piso del cuarto del lavado como un remate o vista en la parte de arriba y créanme que combinó bastante chingón al final les voy a mostrar el acabado final, cómo quedó pero si están viendo en esta parte de aquí donde les hago la comparación pues bueno, así es como estaba le estoy dando una pasada de pintura estoy indeciso si pintar esta parte de aquí o dejarla así por mientras porque aquí tengo preocupación debido a temas de humedad que parece que ya no lo hay era un problema de un vecino entonces parece que ya no hay el piso quedó bastante chingón por la luz a la hora de grabar no se nota pero este es el remate que les decía así es como luce la jardinera ahora quedó bastante bonita yo tenía ganas de verlo como un tipo Coyoacanesco, algo así similar pero la pared de este lado no me termina de convencer creo que le hace falta un color vivo un color que vaya de acuerdo a la paleta de colores que trae lo que es el azulejo o la loseta que se le puso en la jardinera y los cactus, así es que hay que pintar bien pues se llegó el día a la mañana siguiente me decidí a pintar esta pared para darle un acabado más bonito y algo que vaya de acuerdo a la loseta que pusimos que vaya con la paleta de colores tenemos bastantes agujeros si bien se dan cuenta ahí hay unas marcas de tierra porque ahí yo tenía algunos cortes de madera simulando un muro de madera el cual yo no sabía que había que ponerle había que ponerle un sellador y le puse así, nada más un entintado pues con el tiempo, la humedad y todo eso la madera se fue hinchando y se fue haciendo muy fea cosa que no hice en los orificios anteriores es con un taladro y una broca un poco más grande que el orificio tratar de, no, un poco, muy leve no tanto tratar de desarmar o de deshacer lo que eran los taquetes que tenía adentro para que no quedara abultado a la hora de resanar y eso es lo que estoy haciendo precisamente con la ayuda de un taladro eléctrico un taladro inalámbrico un taladro recargable para sacar toda la rebaba y todos los taquetes y pedazos de taquetes que quedan tanto de plástico como de madera eso es lo que vamos a hacer en este momento y después procedemos a resanar para esta pared elegí un color llamado terracota ustedes lo pueden encontrar en las tiendas de escritura de cómics sin ningún problema me pareció bastante bonito el contraste que iba a hacer con los verdes o tonos verdes tanto de las suculentas como de los cactus así es que vamos a pintar oigan pues como ya no grabé más aquí les voy a mostrar cómo quedó al final lo que es el cuarto de lavado quedó de esta forma ya está trapeado ya se limpió ya todo el rollo quedó de esta forma un detalle antes estaba bastante feita esta parte de aquí tenía como una bajadita en donde pues se iba ensuciando porque era de puro concreto se iba ensuciando así es que le dije al maestro que si podía rematarlo como una división entre cuarto y cuarto lo que es la cocina y la salida al cuarto de lavado ponerle ese remate y me gustó se ve bastante bien se ve bonito se ve coqueto cierras tú la puerta y bueno así es como queda y así es como luce esta parte de acá así es como quedó la pared queda un poco manchada todavía se nos acabó la pintura y bueno así lo decidimos dejar pero más adelante van a ver no se va a quedar pintado voy a poner una cenefa ancha de azulejo una mueblería ahí quizá otra de este lado quizá otra pequeña de este lado y una aquí en donde va a ir la tarja el tanque de gas se va a eliminar de esta parte de aquí y se ve bien aquí ya quedó todo acomodado esta parte más adelante eso ya no se va a ver ya no va a lucir ya va a quedar todo tapado y se va a ver bastante bastante clean e hice fabriqué una puerta con madera de pino el cual me tomé las medidas a lo ancho y a lo alto para dividir nos falló un poquito porque no no tomé en cuenta el saque de lo que es el soclo de esta parte tenía que haber hecho un corte a lo alto y a lo ancho de que es como de cinco como de un centímetro y medio para que librara y poderla poner hasta abajo ya que uno de mis perritos todavía es chiquito y alcanza a meterse por ahí la latosa pero bueno va a crecer y ya no va a haber tanto problema ocupé unas pijas también lo único que hice ahorita les voy a mostrar por aquel lado pero compré este como pequeño grilletito y ya hasta voltearon el tapete ay disculpen ustedes las poposillas ya voltearon el tapete ya andan cansados porque andaban juegue y juegue todo el día este ya andan cansadones les puse el tapete y ya le dieron la vuelta pero bueno así es como quedó así es como luce lo que es la pared ya terminada ya pintada ya todo luce bastante bien contrasta bastante bien y lo único que me falta es esta parte del muro que no tengo como bien definido todavía lo que le voy a poner en esa parte así es como luce la puerta o la media puerta que hice junto con la celosía creo que fue una muy muy buena idea únicamente utilicé dos bisagras que van fijas a la pared y van fijas a la puerta si se dan cuenta son de un ancho de 11 centímetros cada tabla todas parejas me faltó una pero es que no era la idea así la idea era poner una aquí abajo que todavía se le puede poner puedo ponerle una aquí abajo puede ponerle una aquí arriba queda un cuadrado y al final ponerle una completamente en diagonal luciría todavía mejor pero no me disgusta la entinté coloqué tinta que tenía ahí con una brocha y después con una esponja le pasé a todo lo que era la tabla y le da un acabado bastante rústico bonito para las zonas de exteriores y creo que es una combinación muy buena con lo que estamos haciendo aquí me hacen falta muchas muchas pero muchas suculentas que es lo que voy a hacer aquí voy a llenar todo esto de suculentas y cactus para que luzca bastante bien y esta es la consentida la que se ve bien preciosa bien hermosa va creciendo sigue creciendo y luce bastante bonita y es la que le da muchísima vida y es la que le da